Y que pasa gente, estamos hoy aquí por fin con el Space Hole Deathwing Closed Beta Y bueno nada, vamos a echarle un ojo, al final ha salido el día 24 Es decir, ayer por la noche, bastante tarde de hecho Así que nada, tenemos aquí, ya estamos eligiendo las clases Hay hasta 4 terminators por pantalla En esta beta podemos probar la misión 2, digamos, la misión número 2 Y bueno, aquí tenemos las clases, este sería el de asalto, este sería el de cuerpo a cuerpo Ahí tenemos al Librarian y este sería el normal, que lleva al Storm Bolter, ¿no? O sea, el normal Y luego ese que no me puedo coger, que son unos rombos, sería el médico, el que va curando Entonces según nos cojamos, podemos cambiar aquí las armas Podemos ver la potencia de las armas Podemos cambiar el, como veis, a la izquierda el arma primaria, a la derecha el arma secundaria Podemos llevar el puño solo, una espada, una maza o algo de esto Entonces yo me he cogido aquí a... A... El soldado normal, el típico Bolter, que no tiene nada raro A ver si vamos a ir viéndolo, como da Y bueno Ya os digo, se ha retrasado un poco esta beta Ha tardado un... 3 días o 4 más de lo que habían dicho Decían que salía el 20 y yo ya estaba un poco rayado Pero bueno, ha salido y... Como estáis viendo, podemos probar el multiplayer En una sola misión, en una sola pantalla Aunque es bastante tocha, como vais a ver ahora en este mapa Y bueno, esto me encanta Porque es igual que en el Space Hulk original prácticamente O sea, te pone aquí el bifering de la misión Ahora se pondrá el tío a explicarnos ¿Qué hay que hacer? Y nada Tenemos un tiempo aquí para... Para ver la misión El mapa está guapísimo Por cierto, voy a decir que lo estaba probando con mando de Xbox One Y a ver, pone que no tiene soporte, pero... Si lo pones en el juego, cuando estás jugando, ya puedes jugar Lo que no puedes hacer es desplazarte por los menús Y algunas opciones no puedes cambiarlas Como invertir la vista y demás Pero a mí me ha funcionado Ahora, también os digo que la beta esta Yo la he estado probando en la noche del 24 Cuando ha salido y... Está teniendo muchísimos crashes Muchísimos... Sobre todo, crashes Y que salías del escritorio Básicamente es lo que estaba ocurriendo No he podido ni terminar una partida entera Seguida Vamos, he podido terminar una Pero sin terminarla seguida Y bueno, estamos aquí, como veis Pinta bastante guapo el juego O sea, bastante como dijeron Ahora sí Yo veo algún noongrade en las texturas Sobre todo cuando te amplías Quizá ahí no es la mejor Pero cuando miras a la gente Y demás Yo ahí como un noongrade Espero que sea por el... Porque todavía es closed beta Todavía es una beta No está acabado No han implementado todo ¿Veis? Por ejemplo, ahí los detalles de... De la pared Las texturas No sé No sé, yo me esperaba algo un poco más potente Después de ver los trailers que he visto Aunque bueno, sí Los soldados sí que están bastante bien acabados Sobre todo eso En general está todo bien acabado Lo que pasa que es lo que os digo Yo le veo como un fallo de texturas O de algo O de, no sé De iluminación No es que sea un fallo Sino que esperaba algo mejor Y todavía lo espero Ya os digo Esto es una beta Nos lo dice ahí Cuando la arrancamos Dice que es una beta Que... Que Dios cuidado Y que tal Jeje Y bueno, como veis Vamos avanzando Las misiones consisten Entras y te dicen que tienes un objetivo Y como veis van saliendo King Steelers Tenemos que ir avanzando A ser posible en grupo Para ir apoyándonos Pues unos a los otros Lo que pasa que yo voy a ir un poco de guay Voy a ir un poco Por delante siempre O casi siempre Incluso creo que moriré alguna vez Pero bueno Así por lo menos podemos Ver que tal es el juego En modo solo, ¿no? Porque como os decía La nave es muy grande Hay varios caminos De hecho tú Puedes ir Por un lado tú solo Si ves que tal Aunque nunca es lo mejor Porque el enemigo Te suele superar Bastante Ya os digo No es un shooter al estilo Es un... Es un shooter al estilo Space Hull Ahora La movida Es que estoy viendo Es que... A ver Lo veo un poco Pues eso Misiones ahí En cooperativos Nuestro enemigo No sé Espero que haya muchas misiones Espero que haya mucha dificultad Espero que... Es que no sé Me gustaría poder jugar contra gente En este juego Aparte de con gente No sé cómo No sé por qué Pero vamos Espero que... Hagan cosas Aún así También espero que el juego Se centre también En el... Hostia Como estoy pillando aquí Pa' Dios La torreta esa Bueno Como veis El juego pinta bastante bien Y... Como os decía Eso Espero que... Según he oído Se van a... Centrar bastante En el tema De... De la campaña Cosa que me alegra mucho De la campaña Solo campaign Como sabéis Tiene solo campaign Y este sería El modo multiplayer Que la verdad Es que... No pinta nada mal Porque por ejemplo Ahora mismo estoy jugando Con gente desconocida Pero... A todos Les entra bien rápido El rol este De... De Space Hulk ¿Sabes? Porque es que si no A la mínima que te vayas tú solo Te van a fulminar La verdad es que... Incluso... Jugando así Con gente aleatoria ¿No? La dinámica del juego No varía demasiado Por ejemplo Ahora yo me estoy yendo A solas Y ellos están allí Todos juntitos Ayudándose Y no sé Bueno Realmente Se puede Lo que pasa Que claro Como te salga una horda De genisteelers Y te fundan Bueno Aquí tendríamos El acceso O sea Al teletransporte Para huir Este sería El punto de extracción Y bueno Al botón derecho Hacemos este zoom Extraño Que sobresalta A los enemigos En color naranja Las armas Las armas Estáis viendo El Volter No dispara recto Prácticamente sí Pero Va Va variando El El disparo No dispara Exactamente En el mismo sitio Al igual que Por ejemplo El cañón De asalto Este grande La gallin Las armas No son exactamente Totalmente Precichas Entonces Tenemos que jugar Con eso Y bueno Ya estamos aquí A ver que Que ha pasado Tenemos que defender Esta zona ¿No? Buah Por ahí bajan Y bueno Decir que Ya veis No sé Hasta aquí hemos llegado Ha pegado una petada buena Como os digo No para de De salirse Del escritorio Como os digo No para de salir De juego Cada X tiempo Así que nada Seguiremos Haciendo vídeos Y vamos a subir Más cositas Así que Estar atentos Porque vamos a ir Arreciendo un gameplay Con cada clase Y demás Para ir viendo Todas las cosas Junto a punto Quería que le echase Un ojo A como es el El modo multijugador Y bueno De momento esto Ahora Seguiremos Así que esta tarde Y mañana Y todos estos días Y andemos sacando cositas Así que nada Espero que os mole Y vamos ahí Y bueno Como veis Tras la Gran petada Esta que he pegado Me he pegado Varios Epic fails De estos de De fatal error Y fatality Y demás Pero bueno Nos ha vuelto a meter Parece ser En la misma pantalla En la misma partida Que estábamos Hostia como le ha dado ahí El misil Que me iba a tirar Nos hemos metido En la misma Y nos han cambiado De clase Nos han puesto El de cañón Gatlin Automáticamente Así que nada Podemos verlo también En este caso Solo ha Solo ha Reconectado uno De momento Parece ser Estamos aquí Dos Bueno vamos a Ir hablando De lo que De lo que vamos Viendo de momento A la derecha Tenemos El mapa Que está muy guapo Es como un radar Así a lo alien Que va Balanzando Como sondeos Y las zonas En rojo Es por donde Va a venir El enemigo Por donde está Detectando enemigos Y bueno Cuando entran En el radar Ya vemos Los puntitos rojos Eso nos sirve De mapa también Tenemos ahí Los pasillos Las puertas Los objetos Y encima De esto Tenemos El estatus De la armadura De las partes De la armadura Hay que tenerlo Muy en cuenta Porque Se va jodiendo Como veis Se va poniendo De colorines Va cambiando de color Según el daño Que recibimos Y abajo Veis que pone Uno, dos y tres Y hay tres casillas vacías Bueno pues Estos son las habilidades De cada uno O las Sí Las habilidades especiales Que podemos ir Ganando Subiendo de nivel Y como veis Ahí encima De la armadura Esa barra azul Que se va bajando Es la energía Que utilizamos Para correr Y la barra verde Es la barra de nivel Que vamos subiendo Durante la misión Vamos subiendo De varios niveles Y nos van dando Los cuadraditos De arriba Que son las bonificaciones Que nos van dando Según subimos de nivel Aunque No he podido Luego Como se me ha Desconectado Siempre No he podido Acabar la partida Y volver al menú Digamos No sé si estos niveles Se te guardan Para la siguiente partida O en cada partida Hay que empezar De cero Y va subiendo Y te van dando Cositas No lo sé Lo tenemos que ir viendo Tenemos que ir haciendo Más gameplay Ya os digo No he podido Esta es la única partida Que podía acabar Y ya habéis visto Que ha habido Reconexión Nos hemos quedado dos Y me han cambiado De clase O sea que Que hagas de lorito Pero bueno Las demás Se me han cortado A mitad O al principio O al rato Y Y no he podido continuar Así que Seguiremos probando Ya os digo Tenemos muchos días Tenemos mucho Testing Además Lo de los trash Es un Error generalizado Que se está produciendo Así que Esperemos que lo arreglen En estos días Para esto está la beta Así como para Ver los diferentes aspectos De juego Y Y opinar Al respecto Pero bueno Estamos aquí Ya os digo Con la clase Del get link A la Q Podemos lanzar Un golpe O cualquiera De los Un golpe De mele Con cualquiera De los terminitos Veis aquí Level up Y nos han dado El acceso A ese arma Que parece El arma De plasma Aunque realmente No sé Cómo cambiarla Ahora No sé si la tengo Si es que tengo acceso A ponérmela Luego Ya os digo No sé muy bien Como cuál es la mecánica De esto De los niveles Y tal Pero bueno Lo iremos viendo Ya os digo En el próximo vídeo No se puede ver Todo en uno Estoy viendo Que está El juego Está bastante Bastante acabado El tema De De la IA Los combates Y tal Aunque sí que Sí que tengo que decir Que ha resultado Un tanto fácil Pero está En dificultad normal Sabes Tenemos varias dificultades Está en dificultad normal Puesta Podemos elegirlo En la pantalla O cuando buscamos Pantalla multiplayer Para que busque En modo difícil En modo fácil En modo normal No sé Me gustaría Me gustaría De algún modo Jugar contra Jugadores No solo con jugadores Aunque me parece a mí Que esto va a ser un poco Fail Un poco imposible En Space Hulk Sí que se puede Te puedes coger A los Gen Steelers Y otro se puede coger A los Space Hulk A los Terminators Y bueno Aunque dudo Que aquí sea posible Porque ya habéis visto Que sería una locura Manejar a todos Esos enemigos Pero molaría Molaría que pensasen En algo En algún tipo De modo Bueno Al espacio Veis que sale Usamos espacio Y sale como Un cuadradito Ahí que tenemos Estas son las Acciones Que podemos Las órdenes Que podemos dar A nuestro Escuadrón Y bueno Desde que nos cure El médico Por ejemplo Aquí me he comido Un misil de la torreta Y ha muerto El médico sigue aquí Vamos a mandarle Que nos cure el médico Que avancen detrás tuya Tenemos varias opciones Que se curan Yo que sé Tenemos varias Varias acciones Varias Cosas que podemos decir En modo multiplayer Está claro Que la gente verá Como señales Pero hará lo que le dé la gana Y en modo Contra la IA Que hemos probado En el tutorial Un tutorial así Muy básico No lo voy a poner Porque es Muy simple Muy básico En el tutorial Tus compañeros Obedecen a tus órdenes Cuando las dan Cuando las das En la medida de lo posible Bueno Hemos llegado aquí A un sitio Hemos hecho Lo que teníamos que hacer Y está hablando aquí El comandante Nos está diciendo Que ahora tenemos Que hacer otra cosa Ir a otro sitio Y hacer otra cosa Como veis El juego Tendrá varias pantallas Que serán Bastante tochas Como esta Digo yo Y en la que tendremos Que hacer varias cosas Aparte supongo Que habrán varios Modos de juego En cada pantalla En los que tendremos Que hacer una cosa O otra No sé La verdad es que Pinta muy bien No me ha gustado Lo del downgrade No me ha gustado Los crashes Pero bueno Es normal Es una beta Esperemos que luego Salga mejor Y bueno En cuanto a la campaña No podemos probarla En esta beta O por lo menos De momento Ya os digo Nada más que nos dejan Probado el tutorial Y una misión De multiplayer Concretamente La misión número 2 Que es esta Y bueno Aquí tenemos Al big fucking Menos mal Que tengo la gatling Hostia Mi colega Está ahí Temiendo por su vida La gatling Como veis Cuando la dejamos Pulsada mucho tiempo Se calienta Se pone al rojo Puede Incluso llegar A trancarse A quedarse ahí Pillada De hecho De hecho a veces Se me ha pasado No sé por qué Empiezan a salirle Como unos rayitos Al arma Y no puedes disparar Durante un tiempo No sé muy bien Por qué ¿Veis? Por ejemplo Aquí me han dado Otra arma De otro nivel Otra arma Pero no sé Cómo ponérmela No sé Si la tengo ya En fin Si me la podré poner luego Todo esto no lo sé Y claro Como cuando acabe Esta misión También se petó No sé si es que No me ha guardado Los progresos Con el personaje O es que directamente Los progresos Solo son para Cada partida No son para No lo sé La verdad Y bueno Un poco más voy a decir Os voy a dejar ya Con el gameplay Lo que queda Y Como os digo Estaremos subiendo A lo largo de A lo largo de la beta Un montón de vídeos Todos los que podamos Hablaremos Todo lo que podamos De juego Intentaremos ver Todo lo que se pueda ver Y nada Dejadme Comentarios Opiniones Que os ha parecido Este Esta beta Del Deathwing Que os parece Como Como pinta el juego Y que opináis De todo esto En fin Pero con Molly Nos vemos ahí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Apothecary required here. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete, alegr الع TH demás! ¡Suscríbete! Casualmente en un plan deempl contenido ¡Suscríbete, hermanos! ¡Suscríbete, hermanos! ¡Suscríbete! Go to your assigned battle zone with your command squad. I will go ahead. Follow me. Go to your assigned battle zone. Go to your assigned battle zone. Go to your assigned battle zone. I will go ahead. Go to your Cole one other. Go to your assigned battle zone. Go to your assigned battle zone. You must go. ¡Gracias! 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 El ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!